Con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está ahí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Señor, hoy es miércoles de ceniza. Es el primer día de la cuaresma. Lección austera, la que nos da hoy la liturgia. Lección plasmada en el rito de la imposición de la ceniza, que entraña en sí un significado muy claro, que nos lleva a la reflexión realista sobre el carácter precario de nuestra condición humana. Se nos va a recordar hoy que esta condición humana termina con la muerte, la cual reduce a cenizas precisamente este cuerpo nuestro, sobre cuya vitalidad, salud, fuerza, belleza y capacidades edificamos tantos proyectos cada día. El rito litúrgico con enérgica franqueza encausa la tensión hacia ese dato objetivo. No hay nada definitivo ni estable aquí abajo. El tiempo fluye inexorablemente y cual río veloz va arrastrándonos sin tregua a nosotros y a nuestras cosas hacia la desembocadura misteriosa de la muerte. La tentación de sustraernos a la evidencia de esta contratación es ya antigua. No pudiendo escapar de ella, el hombre ha intentado olvidar o minimizar el fenómeno de la muerte, despojándolo de las dimensiones y resonancias que lo constituyen en acontecimiento decisivo de su existencia. La máxima de Epicuro, cuando nosotros existimos, la muerte no está. Y cuando está la muerte, nosotros dejamos de existir. Esta es la fórmula clásica de esta tendencia siempre presente y siempre tornazolada con mil tonalidades diferentes desde la antigüedad hasta nuestros días. Pero en realidad se trata de una artimaña que más hace sonreír que pensar. En efecto, la muerte es parte de nuestra existencia y condiciona su desenvolvimiento desde dentro. Lo había intuido bien San Agustín cuando argumentaba así. Así, decía él, si uno comienza a morir, es decir, a estar en la muerte, desde el momento en que la muerte comienza a actuar en él, quitándole la vida, entonces el hombre comienza a estar de verdad en la muerte, desde el momento en que comienza a estar en el cuerpo. En sintonía perfecta con la realidad, el lenguaje de la liturgia de hoy nos advierte. A cada uno nos va a decir, acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Son palabras que enfocan este problema imposible de esquivar en nuestro lento hundirnos en las arenas movedizas del tiempo. Palabras que plantean con urgencia dramática la cuestión del sentido de este emerger nosotros a la vida para ser fatalmente hundidos otra vez en la sombra oscura de la muerte. Es verdad que el máximo enigma de la vida humana es la muerte. A este enigma la fe da una respuesta que no es evasiva, es una respuesta integrada ante todo por una explicación y luego por una promesa. ¿Cuál es la explicación? La explicación nos viene dada en síntesis en las célebres palabras de San Pablo. En la Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice Así pues, como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos habían pecado. Por tanto, la muerte, tal como lo experimentamos hoy, es fruto del pecado. Lo dice San Pablo, la paga del pecado es la muerte. Esta es una idea difícil de aceptar y de hecho la mentalidad profana unánimemente la rechaza. La negación de Dios o la pérdida del sentido vital de su presencia han inducido a muchos contemporáneos nuestros a dar al pecado interpretaciones a veces sociológicas, otras veces psicológicas o existencialistas o evolucionistas. Todas ellas tienen en común una característica, la de vaciar al pecado de su seriedad trágica. En cambio, la revelación de Dios no, sino que lo presenta al pecado como realidad espantosa ante la que resulta siempre de importancia secundaria cualquier otro mal temporal. En efecto, con el pecado, el hombre quebranta la debida subordinación a su fin último y también toda su ordenación tanto por lo que toca a su propia persona como a las realidades con los demás y con el resto de la creación. El pecado marca el pecado marca el fracaso radical del hombre, la rebelión a Dios que es la vida, un extinguir el espíritu. Y por ello, la muerte no es más que la manifestación externa de esta frustración, su manifestación más llamativa. Esta es la palabra aclaratoria que nos ofrece la revelación y que la experiencia confirma con desconsoladora abundancia de pruebas. Pero la fe no se limita a explicar nuestro drama. Nos trae a sí mismo el anuncio gozoso que hay posibilidad de remedio. Es decir, Dios no se ha resignado al fracaso de su criatura. En el Hijo encarnado, muerto y resucitado, Dios vuelve a abrir el corazón del hombre a la esperanza. Cantaremos el día de la Pascua. Lucharon vida y muerte en singular batalla. Y muerto el que es la vida triunfante se levanta. Y esta cuaresma que iniciamos hoy, recordándonos que eres polvo y al polvo volverás, recordándonos la muerte, va a terminar con la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Lo que llamamos el misterio pascual. En el misterio pascual, en el paso de Cristo por la muerte, por la pasión, por los sufrimientos, por el dolor, por la resurrección, Cristo ha tomado sobre sí la muerte. Ahí en el misterio pascual, Él ha destruido a la muerte. Cristo ha tomado sobre sí la muerte, en cuanto esta es manifestación de que nuestra naturaleza está herida. Y triunfando sobre ella, en la resurrección, ha vencido en su misma raíz el poder del pecado que actúa en el mundo. El pecado en Cristo, en la cruz, muerto y resucitado, ha sido vencido. El demonio que nos lleva a pecar ha sido vencido en la cruz. Ahora, ya en adelante, todos los hombres que se adhieran por la fe a Cristo y se esfuercen en acoplar su vida a Cristo, podemos experimentar en sí la fuerza vivificante que irradia del resucitado. No es ya esclavo de la muerte, porque actúa en él el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Este es, por tanto, el mensaje gozoso. En Cristo, Jesús, podemos vencer la muerte. En Cristo, Jesús, ha sido vencido el mal, el pecado, el maligno. La Iglesia no se cansa de repetirlo, sobre todo al comienzo de un tiempo fuerte del año litúrgico, como es la cuaresma, en que el pueblo cristiano es convocado a prepararse a la celebración anual de la Pascua. Que esta voz encuentre ecos de disposición y valentía en nuestro ánimo y nos lleve a renovar el fervor de la vida cristiana en este tiempo favorable, que según la intención de la liturgia, debe consistir en el brote de una primavera nueva para el Espíritu. Pongámonos, pues, en camino todos. Hablamos de itinerario cuaresmal, itinerario, pues, es un camino. Buscaremos la fuerza para los buenos propósitos en la oración, como nos ha dicho Jesús en el Evangelio. En una oración convalidada por plena disponibilidad al sacrificio, la oración debe llevar sacrificio, y también la oración debe llevar la renuncia generosa a algo de lo nuestro, a fin de tener con qué acudir en ayuda de los pobres, lo que dice el Evangelio, la limosna. Es el viejo consejo de quien fue maestro experimentado de vida espiritual, San Agustín. Dice él, ¿quieres que tu oración llegue o vuele hasta Dios? Pues, ponle a tu oración las dos alas. Las dos alas son el ayuno y la limosna. Si la oración le pones esas dos alas, el ayuno y la limosna, puede volar hasta Dios. Entonces el programa está bien claro, que el Señor nos conceda la generosidad necesaria para que impregne nuestra vida concreta de cada día.